Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UFERCO presentó un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude. Mientras que Hernández también se le imputa el delito de lavado de activos de más de 62 millones de lempiras. Es de precisar que el UFERCO solicitará la citación de algunos imputados ya mencionados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros. La presentación del requerimiento fiscal se efectuó en la Corte Suprema de Justicia por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún está vigente. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción UFERCO acusó por corrupción y fraude a los expresidentes hondureños Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Según la UFERCO, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos por más de 62 millones de lempiras, mientras que Lobo Sosa únicamente por el delito de fraude. En la acusación también figuran el extitular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Rafael Serrato Rodríguez, sindicado por fraude y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Jorge Johnny Handel-Hawitt. Además, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuesto Roberto Alonso Zúñiga Barahona, el exgerente financiero de Banadeza David Eduardo Ortiz Hawitt, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Las investigaciones establecen que los altos exfuncionarios conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras. Dichos fondos, de acuerdo a la UFERCO, se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Di Batista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agrícola y Ganadería y de Banadeza. Las indagaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde las instituciones públicas hacia las fundaciones, donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras. UFERCO detalló que el exgobernante realizó diversas maniobras para llegar a los fondos. Una de ellas fue la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos Azules Unidos y Amigos Dejo, además a la sociedad mercantil denominada La Cachureca, así como a sugerentes de campaña departamentales. De acuerdo con el abogado, en este caso en particular la investigación en base a la acusación de Pandora podría tratarse de una motivación política y no jurídica, puesto que en los últimos cinco años a Hernández nunca se le notificó de dicha investigación. Ya lo hemos visto nosotros en las conductas de la unidad de esta UFERCO. Recuérdese usted que sobre este caso en particular Pandora 1, sobre este caso Pandora 1, ya el Poder Judicial se ha pronunciado en reiterados fallos, incluso ha absuelto y ha liberado responsabilidad a varios funcionarios en relación con este tema. Se le denegaron los recursos de amparo también al Ministerio Público en su momento. Solamente hay dos recursos que considero que son los que están todavía pendientes, de dos organizaciones de sociedad civil, pero vemos nosotros que esta tesis en base a la acusación que se ha hecho de Pandora no tiene más que una motivación política y no una motivación jurídica. ¿Cómo lo manifiestan esto ustedes, abogado, esto con respecto a este caso de Pandora 1? Por supuesto, como le he mencionado, en los últimos cinco años nunca se le ha puesto en conocimiento, ni se le dijo al expresidente que estaba siendo investigado al respecto, ni se le comunicó tampoco a los otros funcionarios y vemos nosotros que no en ningún momento va a tener otra mística más que lo que pasó también con Pandora 1. El caso se centra en el hecho que los altos exfuncionarios, de acuerdo a la investigación de la UFERCO, conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras. Ya nos va Orlando Hernández, eso tendrá que ser analizado. Los equipos de secretaría puedan estudiar los elementos que están contenidos en este requerimiento fiscal y se pronunciarán en su momento sobre si corresponde en términos de admisibilidad a esta judicatura conocer lo que ha sido planteado por el Ministerio Público. En este momento apenas se ha dado entrada y se ha recibido por parte de secretaría, que posteriormente estaremos en la capacidad de poder informar cuál es el camino que se tomará con este requerimiento fiscal. Eso no se puede mencionar en este momento, no se puede adelantar, hay que estudiar lo que ha sido interpuesto por el Ministerio Público. en su momento a quien corresponda y si de acuerdo a la análisis establece que corresponde a esta unidad jurisdiccional, pues estará haciendo todo lo que corresponde en cuanto a un requerimiento fiscal necesita. Si el análisis establece que no pudiera corresponder como un alto funcionario del Estado, pues se remitirá a la unidad que corresponde. El Ministerio Público hizo su análisis en cuanto a presentarlo como parte de los requeridos un alto funcionario del Estado y por eso se presenta ante la Secretaría General considerando que debe seguirse el procedimiento especial. Si el análisis de admisibilidad establece que en efecto puede seguirse bajo ese procedimiento especial, pues entonces obviamente tendrá que ser nombrado un juez natural para que conozca el mismo. Si el análisis establece que no corresponde bajo ese procedimiento especial, deberá remitirse a la unidad que corresponde. El apoderado legal del expresidente de Honduras, Guajolando Hernández, Hermes Ramírez, se presentó a la Corte Suprema de Justicia para ahondar en las acusaciones contra el exmandatario en el caso Pandora 2, acusado por los delitos de fraude y lavado de activos. ¿Había una investigación, abogado? Esta investigación nace en UFSI cuando fue creada. Recuérdense que esta unidad se crea con ese objetivo de investigar estos casos, pero realmente la finalidad que tuvo la acusación fue una acusación débil, no fue una acusación de Pandora 1 concreta, no fue objetiva. Eso conllevó a que el Poder Judicial liberara la responsabilidad de los otros funcionarios y si ya se pronunció en esa misma línea, ya hay fallos, ya hay sentencias, ya hay jurisprudencia que también va a ser invocada en este caso para poder defender a las personas que están involucradas en este caso Pandora 2. ¿No fue objetiva, abogado? ¿Por qué? No fue objetiva porque cuando usted presenta una tesis basada en motivaciones políticas o basada únicamente en mecanismos probatorios indiciarios, es decir, mecanismos probatorios que no tienen un sustento o un fundamento científico, entonces se producen estas cosas y después los fiscales terminan echándole la culpa a los jueces que son los que dictan y dictan fallos. Obviamente estamos en un Estado de Derecho, esperamos que el Poder Judicial actúe con ese mecanismo de objetividad. ¿Usted cree como expresidente Porfirio Lobo Sosa que esto es motivado por situaciones políticas? Sí, todos los funcionarios que están ahí, ya lo vimos en el caso Pandora 1, ahora en el caso Pandora 2, vemos nosotros este mismo mecanismo donde se incluye una acusación a dos expresidentes que por supuesto no tienen nada que ver en esos hechos y por lo tanto va a tener un trasfondo de defensa basado obviamente en la objetividad que se pueda presentar por parte del ente fiscal y por parte de los argumentos de la defensa. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.